¡Hola! ¡Hola! ¿Saluda? ¡Hola! ¡Hola! Hoy es miércoles de súper reto y bueno, como siempre, ¿verdad? Mi conejillo de indias, mi amigo Paco Tellez del búfalo, el que me hace segunda, pues va a hacer conmigo este reto a ver quién de los dos, pues logra, ¿no? ¿Te explico el reto? El reto es muy fácil, chavos. Solo necesitan esto, que ya tengo aquí. ¡Ay, vengo preparada! ¿Cómo le hice? ¿No se derritieron? ¿Cómo le hice? ¿Quién sabe cómo le hice? Es que trae su hielera. Traigo mi... No, ya les adelantaste. Tu refrigerador móvil. Mi refrigerador móvil, miren. ¿Ya vieron? ¡Son hielos! ¡Ay, qué rico! ¿Cómo le escuchan? ¿Ya les dio miedo? Bueno, que no te dé miedo. Es muy fácil. Tienen que introducir un hielito a su boca, así como los bombones, y en lugar de ahora ya no vamos a decir Chubby Bunny, ahora vamos a decir Ice Ice Baby. Como la canción de... Como la de Vanilla, así. Vamos a ponerla, ¿cómo ves? Para como que nos dé ánimo. Ice Ice Baby. Está chida esa, ¿no? Está chida esa, ¿no? Va, Ice Ice Baby. Pues, eh... ¿Crees lograrlo? Son medio locos, pero... Los retos, pero está bien. Se me van a deshacer. O sea, que tienen que ser en Super Fan, ¿no? ¿Mande? Ahí está. Ahora le va, ¿qué va? Con esa nos vamos a fondear para que... para que... agarremos valor. Pero tiene que ser, entonces, rápido. Rapidísimo, porque los hielos... Se deshacen. Así no me van a caver un chorro. Alec, pero tenemos que ir contando. Vamos a ir con los dedos diciendo... ¿O te parece? ¿Cómo ves? Sí, sí, sí. Si voy haciendo... ¿O lo hacemos uno primero y luego el otro? ¿O cómo lo hacemos? Va, no, uno y uno. Vale, va. Va, que va. Entonces empezamos. Ahí va, ¿eh? Ahora empiezas tú. Empiezo yo. Ya, chin champú, va. Ay, ay, baby. ¡Oh! ¡Ay, ay, baby! ¿Eh? Tengo de seguro. Oh, oh, man. No, bueno. ¡Pártelo! ¡Ay, ay, baby! ¡Ay, ay, baby! ¡Ay, ay, baby! Ya, yo no pude con más. ¡Ay, ay, baby! ¡Ay, ay, baby! ¿Cuántos llevas? ¡Ay, ay, baby! ¡Ay, ay, baby! ¡Espéyanles que todo es hielo! ¡No hay hielos! Vean el sal de tamaño del hielo. ¡Oh! ¡Aguanten! ¡Ocho! ¡Yo cuatro! ¡Ay, no! ¡Te van a encontrar! ¡Es que queman! ¡Sí queman! ¡Sí queman los hielitos! Aprovechando, quitan... Mira, quitan el hambre, quitan la sed. ¿Con qué no nos afecta en la garganta? Todo está perfecto. ¡Órale! ¿A quién retamos? ¡Ay, ay, baby! ¡Pues hay que retar! ¡Yo! Bueno, ¿tú a quién vas a retar? ¿Por qué? Pues que haga algo, ¿no? Los de la competencia. Pues sí, es lo que yo te iba a decir. Yo quiero retar... ¡Que lo haga la baby! A alguien que... No, yo, bueno, primero... A ver, ¿tú hay que retar? No, pues a la baby, que es una niña bonita y soy cuata. ¿A Nati la baby de la mejor? De la mejor. Perfecto. Yo... Yo, Michelle Cercado... Yo reto a... ¿Quién te parece? Retamos... Yo reto... Delate, retar a... Ándale, ya rápido. Rápido, estoy pensando. A Bambucha, de EXA... Va. Y... Reto a... Alguien que no está retado. Ana, de EXA. Voy a retar a tres. Anita, sí. Anita, a Bambucha... Y a esta... Diandra, de la noventa y nueve. Y a Tena, de Radiológico. A ellos cuatro los reto. A Tena, Radiológico. A tantos. Diandra, la noventa y nueve. Y... Eh... Bambucha, y... De EXA. De EXA. Ana. Y yo... Y Nati... Y Nati, de la mejor. Ahí están. ¿Te late? Va, que va, me late. Va, que va. Pues ahí están retados, chavos. Vamos para el... Ice, Ice Baby. Dale. Tum, 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 tum. Ahí están. Ice Baby. Tum, 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 tum. Ahí están. Ahí estuvo aplausos. Gan. Gan. Tenemos aplausos de fondo. Vamos a la cabina de qué buena. Ganó qué buena. ¿A... ¿Cuántos? Ocho. Ocho. Tum, 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 tum? Y yo... Cuatro. No más. Muchas gracias. Esto fue el super reto de los miércoles. Y bueno, por supuesto, está retado también del super 98-1. Claro que sí, vamos a retar a alguien del super 98-1. ¿A quién retas de la cabina? A uno local. Uno local. Al Puma. Ya le toca al Puma. Ya le toca al Puma. Y yo, de super 98-1, yo reto a mi buen Eric Teran. Eric, te toca el reto. Estás de vacaciones. Yo sé, estás en casita. Ay, qué tanto puede ser unos cuantos hielitos. Ice, ice, baby. Te introduces el hielito. Ice, ice, baby. Te introduces el hielito. Ice, ice. Como los bombones, ¿vale? Un beso. Los quiero. Muchas gracias. Y ojalá, pues, puedan con más hielos. Porque sí quema. Ay, me dolió. ¡Suscríbete al canal!